Como una madre si eres todo para mi, como no soy yo para ti Como una madre si tu me entregaste todo tu amor Aun sin conocerme esa eres tu, la que me guía esa eres tu La que me motiva esa eres tu, la dueña de mi vida Oh querida madre esa eres tu, la que me guía esa eres tu La que me motiva esa eres tu, la dueña de mi vida Oh querida madre me di gracias a Dios Por permitirme cantarte esa canción Oh querida madre Hoy te pido perdón por él y tu corazón Quisiera devolver el tiempo para borrar en ti tanto sufrimiento La que me motiva esa eres tu, la dueña de mi vida Oh querida madre me di gracias a Dios Por permitirme cantarte esa canción Oh querida madre me di gracias a Dios Hoy te pido perdón por él y tu corazón Hoy te pido perdón por él y tu corazón Hoy te pido perdón por él y tu corazón Quisiera devolver el tiempo para borrar en ti tanto sufrimiento tanto sufrimiento, tanto sufrimiento, tanto sufrimiento